En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este fragmento del Evangelio que hemos escuchado, podemos destacar dos cosas o dos elementos muy interesantes. La importancia de la oración, oración con insistencia sobre todo, y la importancia del trato hacia los demás. La oración que Jesús nos propone es una oración insistente, sabiendo pedir a Dios. Podemos decirlo de esta manera, orar ante lo imposible. No desfallecer. Por más difícil que parezca una situación, poner las cosas en las manos de Dios y actuar buscando siempre lo mejor, el bien, no solo para uno mismo, sino también para nuestros hermanos, para los demás, para los que nos rodean. La oración con insistencia debe de tener una causa justa, a final de cuentas, para que sea, llamémoslo así, bien escuchada por Dios. Y no quiere decir que no escuche nuestras oraciones, sino que a veces pedimos necedades o cosas que no nos sirven de nada. O pedimos cosas que no tienen un buen provecho, ya no solo para nosotros, sino también para nuestros hermanos. Me pongo a pensar, por ejemplo, cuando oramos por la salud de alguien, a veces oramos con egoísmo, pidiendo que una persona se salve de la muerte. Y digo, ¿por qué digo con egoísmo? Porque a final de cuentas, la muerte no es algo malo para nuestros hermanos que tienen su fe bien puesta en Dios. Es un paso más en la gran aventura de la vida. Y es ir a la presencia de nuestro Dios y Señor. Y a veces le reclamamos a Dios porque no escuchó nuestra oración. No es que no la haya escuchado, sino que ya no era tiempo, ya no era momento. Era el momento para que nuestro hermano o nuestra hermana fuera a su encuentro. A nosotros nos debe de quedar la tranquilidad de que hicimos lo que estuvo a nuestro alcance y de que supimos orar a Dios confiando en Él. Pero esa confianza también se debe demostrar en aceptar su voluntad. Segundo, la cuestión del trato hacia nuestros hermanos. Jesús nos dice en una frase muy sencilla, traten a los demás como quieren ser tratados ustedes. ¿Cómo es nuestro trato hacia nuestros hermanos? ¿Qué hacemos por ellos? No nos damos cuenta que lo que hacemos por los demás lo hacemos por nosotros mismos. Dice aquella frase tan común, tan trillada a veces, pero tan llena de sentido. El que siembra tormentas cosecha tempestades. Sí, me quise trabar. El que siembra tormentas cosecha tempestades. O cría cuervos y te sacarán los ojos. Estas frases iluminan muy bien sobre esto, sobre cómo tratamos a nuestros hermanos. Esmerémonos en tratar mejor, en buscar ser verdaderamente hermanos los unos de los otros, en buscar ser en el mundo verdaderamente testigos del amor de Dios que derrama sobre cada uno de nosotros, para que así seamos ejemplo de oración y de buen trato. Y cumpliendo con estas dos, llamémoslo condiciones, podamos ser en el mundo verdaderamente testigos del amor y la misericordia de Dios. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.